... Nos venimos hasta Huesca para conocer a qué reto se enfrenta un pequeño negocio de reciente creación, además puesto en marcha por una joven emprendedora. Belén, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo abriste la tienda? Un año y dos meses llevamos. ¿Y qué tal este año y pico? Pues bueno, muy contenta porque montábamos una tienda nueva en la ciudad y son firmas diferentes, que tampoco nunca habían estado en Huesca, que es una ciudad muy pequeñita, y estamos muy contentas. ¿Cuántos años tienes? 29 años. ¿Joven emprendedora? Sí, sí. ¿Y qué dificultades tuviste al principio? Bueno, sobre todo encontrar un local adecuado en la ciudad porque queríamos un local en la zona peatonal y luego las reformas, ¿no? Las reformas fueron horribles. ¿Es local de alquiler, comprado? Fue un local comprado porque los alquileres eran unos alquileres altísimos. No se podía en una ciudad tan pequeña pagar un alquiler tan alto. Abrir una tienda de ropa quizás sea algo arriesgado, entonces tienes que aportar un valor añadido. ¿En este caso cuál es? Sí, claro. Para nosotras el valor añadido es sobre todo el tallaje, que ofrecemos un tallaje muy amplio, igual que muy pequeñito, ¿no? Desde una talla 34 hasta una talla 52. Y luego somos asesoras de imagen, por lo que ofrezco una asesoría personalizada a todas mis clientas, fijándome en su tipo de cuerpo y cuáles son las estructuras que mejor le sientan. El icono de belleza normalmente es el reloj de arena, pero somos muy pocas las que somos reloj de arena. Entonces tenemos lo que es un triángulo, que podría ser yo, un triángulo invertido, que significa que la zona más ancha de su cuerpo son los hombros, o un cuadrado que tiene la misma dimensión en hombros, cintura y cadera. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues bueno, tenemos que intentar conseguir el reloj de arena. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, exacto. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bueno, en un triángulo, como podemos ver aquí, que la zona más ancha de su cuerpo es la cadera, lo haríamos, por ejemplo, aportando volumen en la zona de los hombros, o brillos, o una americana estructurada con una hombrera, ¿vale? Por ejemplo, en este, que el triángulo es invertido, que significa que la zona más ancha de su cuerpo son los hombros, aportaríamos, por ejemplo, el volumen en un pantalón que tuviera unos bolsillos laterales que nos aportara un poquito de volumen. Y en esta silueta lo que haríamos sería entallar la cintura, poner un corte que le hiciera la cinturita más entallada y poner a lo mejor un cinturón sin brillos para definir esa zona. Hola. Buenas. Vengo buscando un vaquero básico. Venga, pues te enseño. Aquí en la estantita de la entrada, ¿tenías alguna idea de tono, de color...? Vaquero. 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 Vale. Pues mira, tenemos tanto tiro alto como tiro bajo, ¿vale? Y luego puedes elegir entre pata recta o estrecha. Yo hoy soy muy ancha de caderas. Vale, pues entonces te favorecerá más un tiro alto de doble botón, como puede ser este, y pata recta, que es perfecto para las chicas que tienen cadera o gente que le sobra algún kilo y necesita un poquito más de altura para sentirse un poquito más recogida. Luego tienes un tiro más bajo, que es ideal también para las chicas que están más delgaditas y a lo mejor no tienen cadera. Luego, Sonia, ¿te apetecería probártelo con algún jersey para el...? Sí, que me queda que pueda combinar. Eso. Como eres tan morena, los colores puros te favorecerán mucho. Un naranja intenso, un rojo intenso, te puede quedar muy bien si quieres que miremos algo en esos tonos. Vale. Mira, por ejemplo, este modelo de jersey es un rojo que tiene un subtono que te puede favorecer mucho. Belén, porque cada uno tenemos lo que llamas un color belleza, que es nuestro color ideal. Sí, eso es. El color belleza necesita un estudio del paisajismo, del tono y del subtono, de la piel de la persona, del color de cabello que tenemos, el color de ojos, influye todo. Entonces, es un estudio que hacemos, lo realizamos, pero lo realizamos a domicilio junto a un fondo de armario. En tienda, lo que podemos hacer es acercarnos a que si somos mujeres frías o cálidas. En base a si somos mujeres frías o cálidas, iremos a una serie de tonos o a otra serie de tonos. En el caso de Sonia, es mujer fría. Entonces, hemos elegido un color, por ejemplo, ella lleva el abrigo en gris, que es un color frío y está favorecida con el cabello en negro. Y el rojo, lo que vamos a hacer es un tono rojo frío, que también tenemos rojos cálidos para las que somos mujeres cálidas. Y seguimos hablando del valor añadido. Eres muy activa en Instagram. Mucha de la ropa que vemos aquí la podemos ver en tu perfil. Sí, claro. Eso intentamos, por lo menos. Intentamos todos los días. Me grabo el look que llevo y lo subo a las redes sociales para que mis clientas puedan ver también todo el producto que nos entra todas las semanas en la tienda. ¿Hoy has grabado ya tu look? No, hoy aún no. Bueno, pues vamos a ser testigos. Venga, perfecto. Buenísimos días, chicas. Ya estamos al lunes y un día más venimos a enseñaros el look de hoy. Hoy llevamos una de nuestras camisas, que ya sabemos que os encantan. Está en este momento agotada, pero en el momento que vuelva a reponerse os avisaremos para que podáis encargaros la vuelta.